Como todas las semanas, vamos a pasar un fragmento, un extracto de la realidad productiva, económica y comercial en la provincia de Buenos Aires a través de la palabra del presidente de la Confederación Económica, bonaerense Zepva, Guillermo Ciro. Buenas tardes Martín. En estos momentos difíciles, porque la verdad que la Argentina y el mundo, a partir de una crisis sanitaria que ha generado situaciones muy difíciles en el desarrollo económico, ya que la caída de los PBI y de la actividad a nivel mundial es inaudita. Desde la pandemia anterior, inclusive hasta desde la crisis, gran crisis del 29, gran depresión, no se veía una caída de PBI mundial, la Argentina no está exenta de ello. Y esta situación ha hecho que nosotros, como sector industrial, PYME, cadena de valor, trabajemos no solamente para garantizar la sobrevida de las empresas asociadas y que integran el entramado productivo de la provincia de Buenos Aires, sino trabajando con toda la cadena de valor. Y cuando hablamos de la cadena de valor es que nosotros tenemos que trabajar con las industrias, con los distribuidores y con el comercio, con la producción de materia prima, con la industrialización o transformación de la misma y con la comercialización. Eso es trabajar sobre una cadena de valor. Si uno piensa que solamente puede desarrollar o puede garantizar el desarrollo socioeconómico de una región apuntando a un eslabón, solamente un eslabón de la cadena de valor, se equivoca. Inclusive el consumidor es parte del eslabón de la cadena de valor, que en algunos momentos es el eslabón más débil, igual que el comercio. Y lo que uno tiene que trabajar en esta época de pandemia es que no haya una mayor concentración de los poderosos, que son los eslabones más fuertes de la cadena de valor, para que esta cadena de valor sobreviva, porque si no, no sobrevive. Es por eso que desarrollamos las cuatro entidades, un evento conjunto que es Ser Industria, en donde no es el primer año que se desarrolla, sino que la continuidad de eventos anteriores, que viene desarrollando WIPBA, con Ser Industria, y el Congreso de Industria 4.0 que hace Adiva, y que FEBA y SEBA acompañan, apoyan y ayudamos y participamos activamente en este trabajo conjunto que hemos empezado este año, en forma conjunta con el gobierno provincial, con el Gabinete Económico de Kicillof, y con el gobierno nacional, que muchas cosas también hacemos juntos. Y en este marco, ayer hicimos la inauguración oficial, con más de 5.000 inscriptos. Esto nos lleva a pensar que por las experiencias anteriores vamos a terminar estos 15 días de Congreso en aproximadamente 20.000 inscriptos, en todo orden, ya sea no solamente en el sector industrial, sino también en el sector de la cadena de valor. Y esto es lo más importante que nosotros vemos, que este tipo de eventos se desarrolla. Debemos trabajar sobre la cadena de valor, en donde el Estado, junto con las organizaciones gremiales empresariales, y la de los trabajadores, debemos pensar, planificar y sostener a los empleadores, porque la única manera de que haya empleo es que haya empleadores. Y en ese sentido estamos trabajando, de una manera coordinada, en el marco de una terrible pandemia y de una situación económica difícil. Por eso, síganos en el Congreso de Ser Industria, y sigamos trabajando juntos. La única manera, en este aprendizaje continuo que nos está llevando adelante esta pandemia, es que la única manera de sobrellevar y poder salir de esta difícil situación, que todos vemos, es muy difícil la situación, es trabajando juntos.